¿Qué es lo que sirve solamente en el sector agua con exclusividad? Sirve solamente en el sector agua con exclusividad y que ha venido realizando todo tipo de proyectos relacionados a comunidades rurales, a comunidades periurbanas también, sobre todo enlazando a gobiernos locales con empresas privadas para ayudar a la gente de bajos recursos económicos a mejorar su vida teniendo un ingreso al mundo del agua. El mundo rural, para hablar del mundo rural, está conformado por varios agentes y están ahí los gobiernos locales que tienen la responsabilidad de entregar agua potable y saneamiento a las comunidades rurales. En este sentido, en el Perú hay, claro, gobiernos locales que tienen posibilidad de financiar proyectos y otros no tanto, digamos, no tienen tanto dinero. Pero lo que más falta en el Perú es organización. No es tanto así dinero, sino organización. Que los gobiernos locales y sus líderes, en estos gobiernos locales, el alcalde y sus regidores y los gerentes tengan una administración mucho más sostenible, eficiente y que los proyectos relacionados a agua y saneamiento sean proyectos sostenibles, bien hechos y bien mantenidos. Entonces, es muy importante que los gobiernos locales tengan una comunicación y estén enlazados con las comunidades, con los caceríos, con los anexos. Los gobiernos locales, muchos en zonas rurales, no conocen, no tienen siquiera mapeados estos lugares, no tienen mapeadas a estas familias, son como invisibles. No los ven, no se comunican con ellos. Excepto cuando las comunidades tienen problemas serios y entonces los gobiernos locales tienen que actuar como bomberos para emergencias. Entonces, mirando positivamente, hay que tratar de que estos gobiernos locales organicen proyectos sostenibles, eficientes y se comuniquen bien con estas comunidades. Y por supuesto, hacer que las empresas privadas también participen y muchas están deseosas, si lo han hecho, de participar en alianza con los gobiernos locales y las comunidades para producir, para cofinanciar, para sensibilizar a la población también en estos proyectos comunitarios. En este momento, tiene un proyecto que está ejecutando con fondos no reembolsables del Banco Interamericano de Desarrollo, específicamente con fondos del FOMIN y del AquaFound. Y se trata de un proyecto llamado Crediagua Agua y Saneamiento a través de microfinanzas en Perú. Y básicamente lo que quiere hacer este proyecto es que, en zonas periurbanas, familias de bajos ingresos económicos, mejoren la situación sanitaria dentro de su vivienda porque están conectadas, en muchos casos, a servicio de agua y alcantarillado regular. O sea, están pagando ya un recibo a la EPS que les corresponde. No están comprando el agua a los aguateros, a los camiones cisternas, pero dentro de sus hogares, dentro de sus viviendas, todavía tienen una situación precaria. Inclusive están usando letrinas, silos y a lo mejor tienen por ahí un caño como mal confeccionado y no tienen agua en la cocina para lavar los platos y las ollas. Las mujeres no tienen un lavadero multiuso, siguen bañando a los niños en baldes, los adultos se bañan en baldes, no tienen un baño digno con un inodoro, una ducha. No tienen esa privacidad tampoco. Hay un tema de género muy importante ahí también que afecta a las mujeres. Y entonces estamos empoderando y capacitando. Esas son las dos palabras claves, empoderando y capacitando a las microfinancieras en un piloto para que otorguen créditos, microcréditos, para que las familias se animen a hacer estas mejoras dentro de los hogares. El piloto ha sido una bandeja de una explosión, digamos así, de sorpresas porque el proyecto tenía como meta que las microfinancieras, digamos que en un periodo de 36 meses llegaran a otorgar hasta unos 2.000 microcréditos para estas mejoras sanitarias. Y ya estamos, de los reportes que nos mandan las microfinancieras, ya vamos en más de 30.000 créditos que se han entregado para mejora sanitaria. Entonces, en este sentido está probado el modelo de que si la empresa privada, como las microfinancieras, encuentran que hay un negocio importante, interesante, en la base de la pirámide socioeconómica, lo van a llevar a cabo. Y en este caso hay un beneficio importante para la sociedad, para estas familias que reciben los créditos y hacen la mejora sanitaria. Agualimpia como ONG quisiera tener la oportunidad de continuar trabajando con fondos no reembolsables porque Agualimpia no es una consultora que factura servicios, sino que trabaja con fondos no reembolsables de la cooperación internacional o de empresas privadas y ejecuta de manera muy estricta y muy respetuosa para ganar la confianza de esas empresas que dan los fondos no reembolsables, ejecutar estos proyectos en agua potable y saneamiento. Yo creo que reducir la brecha le corresponde a toda la sociedad, al Estado, y por supuesto las empresas privadas tendrían que también entrar un poco más a tallar ahí en proyectos de responsabilidad social relacionados al agua. Pero es un trabajo de todos. El Estado per se no se va a dar abasto para reducir esa brecha enorme que hay. Yo espero que los programas en zonas rurales y en zonas periurbanas avancen con prontitud, con eficiencia y que se sumen otros actores aparte del Estado, las empresas privadas. A través del 2030 Water Resources Group estamos tratando de convocar a las empresas también para que en alianza realicen con el Estado, realicen proyectos. Bueno, el agua tiene una función importante, el agua segura, en la vida de las personas. Las personas son las que hacen, las familias, las familias, las comunidades. Y en principio, el tomar agua segura ofrece que los niños tengan una mejor salud. Entonces el agua es un elemento importante para romper la pobreza perpetua y debe ir de la mano con los conceptos de salud y de educación que son importantes para el desarrollo humano. En el 2030 Water Resources Group tenemos un directorio en Perú y está conformado por cinco ministros de Estado, el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el de Agricultura y Riego, la ministra de Inclusión Social, el Ministerio de Inclusión Social, está el Ministerio del Ambiente y está el Ministerio de la Mujer. Están también en este directorio empresas privadas. El 2030 Water Resources Group tiene el objetivo de lograr alianzas entre el sector privado y el sector público. Y se pueden hacer de diferente manera, asociaciones público-privadas, puede ser también el desarrollo del proceso de obras por impuestos, que ha sido muy atractivo en los últimos tiempos en el Perú. Quisiéramos que el sector privado se empodere y tome la decisión de ayudar al gobierno a desarrollar ciertos proyectos relacionados al agua, agua y saneamiento, mejoramiento diverso en cuencas, en fin, en diferentes momentos en que el agua está presente, en el sector agricultura también, por supuesto, donde el Perú es muy intensivo en uso de agua. Y lograr que estas alianzas produzcan una infraestructura sostenible y se pueda cerrar más pronto la brecha del uso eficiente del agua en el Perú. Bueno, hacia finales de abril, fui invitada a conocer esta comunidad de 2 de mayo. Tomó un tiempo desde el puerto de Nauta, de donde salimos, y fuimos en esta lancha y llegamos y pudimos apreciar que había una captación de agua que ingresaba a una planta potabilizadora, una serie de filtros y luego almacenaba y luego se entregaba o distribuía a la población a través de unas piletas, unos 3 o 4 caños que habían ahí. Esta agua está destinada solamente a uso de consumo humano, básicamente para tomar agua fresca, agua segura. Y la comunidad estaba muy satisfecha con esta situación, pues entiendo que estas plantas potabilizadoras se instalaron a partir de una situación de emergencia en alrededor de 60 anexos, caceríos, comunidades en esta zona que involucran a varios distritos.